...desarrolloweb.com en la segunda sesión del curso de Polymer. En esta segunda sesión vamos a ver características principales de Polymer 2 y vamos a empezar, bueno, más o menos desde cero en lo que respecta a la librería Polymer. Pero vamos a trabajar exclusivamente con la librería Polymer, dejando la parte de Web Components nativo, del JavaScript nativo, que es lo que vimos principalmente en la clase anterior y la comparativa con el desarrollo basado en Polymer 2. Bueno, entonces vamos a empezar directamente, como digo, con Polymer. Tengo aquí una pequeña presentación con algunos conceptos que quiero reforzar antes de empezar la parte práctica. Prometo que va a ser una sesión muy práctica y vamos a ver cosas interesantes como, por ejemplo, el acceso a un API REST, entre otras cosas que me habíais pedido para estas clases en abierto. Bien, mis datos de contacto, aquí los tenéis. Soy Miguel Ángel y estamos, pues bueno, como siempre, en SQLiteiDesarrolloWeb.com ofreciendo bastante información todas las semanas y también hoy estoy con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Miguel. Pues nada, con muchas ganas de ayudarte en lo que podamos. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Y este es el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a aclarar qué se puede hacer con Polymer, luego vamos a ver el desarrollo de componentes y vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. En la de desarrollo de componentes veremos un poco el flujo de desarrollo con componentes de Polymer, que difiere un poco también con lo que respecto a lo que vimos en la clase 1 y que vamos a reforzar y vamos a mejorar en esta segunda clase. Además, haremos ejemplos prácticos en los que veamos las características principales de componentes de Polymer y que, pues seguro que si no os conocéis, pues os sorprenderán bastante. ¿Qué ofrece Polymer? Bueno, pues vamos a empezar aclarando esos conceptos. Primero, con respecto a la librería, perdón, al JavaScript nativo de los Web Components, Web Components V1, Polymer ofrece varias herramientas o varias cosas adicionales que le puedes poner encima del Web Components, con lo cual ofrece, ya digo, en solo 12Ks, muchas cosas interesantes. Como por ejemplo, la renderización del template del Shadow DOM. Sin necesidad de acceder al API de los Web Components, yo puedo directamente, simplemente, colocar un template y que esto se renderice automáticamente en el Shadow DOM. Luego, la propagación del estado a través del Binding. El Binding es un enlace de datos entre los datos que tiene el componente y cómo vuelca los datos en el template. Además, con el Binding puedes hacer que se comuniquen componentes entre sí que también veremos en el día de hoy. Tenemos Binding de una dirección y de dos direcciones en Polymer, trabajaremos con las dos también. Luego hablaremos de la definición declarativa de los manejadores de eventos personalizados y, bueno, perdona, también lo veremos, pero vamos, que esto es otra de las características que ofrece Polymer. Definición declarativa de manejadores de eventos personalizados de manera declarativa en el template. Tú puedes definir manejadores de eventos, lo que resulta bastante cómodo para escribir componentes. Y la sincronización de atributos entre lo que sería el uso del componente y el contenido del componente dentro en sí. Esto también lo vamos a ver. Enseguida lo vamos a ver todo esto y digamos que es lo que te ofrece la librería Polymer encima de los Web Components V1, pero luego además la librería Polymer tiene un catálogo de componentes muy, muy amplio con el cual tú puedes darle mucha vida a tus sitios web o a tus aplicaciones a través de componentes que están creados por el equipo de Polymer y también, dicho sea de paso, pues no solo tenemos los componentes de Polymer, del equipo de Polymer, también tenemos componentes de la comunidad. Os sugiero, si queréis ver esto, que entréis en webcomponents.org y aquí, pues, encontráis un listado enorme de componentes que te ofrece lo que es la comunidad. Entre ellos, también conseguimos ver los componentes que te ofrece el equipo de Polymer, que son todo esto de aquí. Estos de aquí, a su vez, pues vienen con una serie de componentes, son clasificaciones y a su vez vienen con los componentes, ya entras en un componente en sí, pues tienes el cómo usar este componente, esto lo que te creas es un layout, el layout lo puedes desplegar, puedes, bueno, además es responsivo, tienes iconos y tal y, bueno, este componente sirve para hacer un layout. Y, en definitiva, pues, aquí vamos a encontrar muchos componentes. En el día de hoy también vamos a utilizar algunos componentes del catálogo para que vosotros podáis ver qué sencillo es incorporar el código y los componentes hechos por otras personas. Luego, con Polymer no solo voy a poder crear componentes en sí que podré utilizar en sitios y aplicaciones, sino que también voy a poder crear aplicaciones completas basadas en web components. Y esto está muy interesante porque, bueno, puedes hacer aplicaciones de una sola página, básicamente uniendo bloques de componentes que ya están creados y que están listos para que tú los uses y hagas con ellos lo que quieras. Bien, en este curso de Polymer 2 vamos a centrarnos básicamente en lo que es la creación de componentes para que veamos un resumen, no, una descripción muy exhaustiva de todas las cosas que te ofrece Polymer para el desarrollo de componentes. Y, bueno, luego podemos ver el contenido de este curso que está enfocado al desarrollo de componentes que podrás utilizar en sitios y aplicaciones. Además, también desarrollaremos aplicaciones sencillas hechas con Polymer. Y luego tenemos un curso en el cual desarrollaremos ya aplicaciones complejas hechas con Polymer que este lo vamos a hacer en enero próximo. Y en este vamos a trabajar todo lo que te ofrece Polymer para el desarrollo de Progressive Web Apps y desarrollaremos una aplicación compleja pues paso por paso. Entonces, como digo, ya vamos a empezar con la parte práctica y en la cual quería yo centrarnos para comenzar en el flujo de desarrollo de componentes de Polymer porque la verdad es que el otro día empezamos a desarrollar componentes y vimos componentes pues prácticamente un hola mundo en el cual hicimos poquitas cosas. Eran componentes representacionales que tenían poquita cosa que mostrar pero que ya nos daba una idea sobre lo que nos facilitaba Polymer con respecto al Web Components nativo. O sea, la aplicación de la librería Polymer encima del Web Components nativo. O sea, siempre que utilizas Polymer utilizas lo nativo pero además endulzado con las cosas que te ofrece Polymer que había descrito hace un instante. Y entonces, para trabajar en el flujo de desarrollo de Polymer lo primero que tenemos que utilizar es el Polymer CLI. El Polymer CLI, igual que otras muchas librerías y frameworks, es un conjunto de herramientas de línea de comandos un conjunto de comandos que te ofrecen la posibilidad de hacer cosas con aplicaciones de Polymer enfocadas al desarrollo de componentes y de aplicaciones. Bien, con el Polymer CLI yo voy a poder hacer comandos como por ejemplo inicializar un proyecto, servir un proyecto o llevar un proyecto a producción. Y otra serie de comandos por ejemplo el testeo, etc. Todo esto lo vas a poder hacer a través de comandos de consola con lo cual te facilita muchas de las tareas que si no tendría que ser un poco más pesadas porque son repetitivas. El caso es que si quieres instalar el Polymer CLI lo tienes que instalar a través de NPM es un paquete de Node y lo instalas con este comando. Yo no lo voy a instalar y por ir un poquito más pues bueno y esto del Polymer CLI lo vamos a describir más en detalle en otra clase más adelante del curso. El caso es que lo que sí que quiero es mostraros un poco cómo puedo iniciar un proyecto y vamos a verlo pues en nuestro terminal de comandos. Bien. Mientras tanto, Álvaro, si tenemos alguna duda por ahí destacable que quieras lanzar mientras que antes empiece esta parte. No, no. Son preguntas que hemos podido ir resolviendo. Bien. Tenemos aquí la carpeta de Polymer 2 y yo podría perfectamente mkdir para crear un directorio que llamemos app. Cdapp y ahora dentro de app hacemos un bueno, una vez que hemos instalado Polymer CLI puedo hacer el Polymer Init. Y con esto puedo crear un proyecto de un elemento, puedo crear un proyecto de una aplicación o un proyecto del Starter Kit. Voy a utilizarlo simplemente para que veáis cómo de rápido y cómo de interesante es lo que te puedes crear con el CLI, un proyecto de aplicación en un instante. y luego con Polymer Serve lo que voy a hacer es servir este proyecto. Esto me da una URL a la cual yo puedo acceder como un servidor web al que puedo acceder para ver el proyecto que acabo de crear. Y es esto de aquí. Tenemos varias vistas en una Progresive Web App. Esto en sí es una Progresive Web App y tiene varias vistas que yo puedo intercambiar y además esto tiene el layout que hemos visto por ahí en los componentes de layout que os mostraba antes que yo tengo aquí el menú lo puedo desplegar o lo puedo ocultar. ¿De acuerdo? Esto también lo veremos más adelante en el curso pero quería que un poco vieseis las posibilidades que te ofrece el Polymer CLI que formaría parte del flujo de trabajo normal trabajar con el CLI que utilizaríamos en un proyecto de Polymer. Yo voy a ir un poquito más para atrás y no voy a desarrollar una aplicación voy a hacer un proyecto desde cero como si no tuviese el CLI y tuviese que desarrollarlo por mi cuenta pero ya veréis que también lo que quiero hacer esto es mostrar el flujo detallado sin que tengamos que utilizar herramientas para que veáis que es bastante sencillo. Entonces ahora pues bueno he creado aquí una carpeta clase 2 donde voy a crear el vaya no perdón voy a la diapositiva de nuevo aparte de esto quiero comentaros otra cosa que es la gestión de dependencias con Polymer utilizas generalmente bueno con el desarrollo frontend utilizas generalmente gestores de dependencias que te sirven para traerte el código de las librerías que estás utilizando hemos dicho que webcompone es nativo pero Polymer no lo es entonces tendremos que descargar e instalar en nuestro proyecto la librería Polymer Polymer tradicionalmente viene utilizando Bower como gestor de dependencias pero ya dentro de poco están actualizándolo para pasar a Yarn que ofrece diversas mejoras pero bueno de momento seguimos con Bower y voy a utilizar Bower en esta presentación y probablemente en lo que me queda de curso aunque si cambia Yarn antes de que termine el curso pues lógicamente nosotros cambiaremos también entonces un proyecto con Bower tenemos que iniciarlo con un comando que es el Bower init voy aquí a abrir un terminal pero dentro del editor ¿vale? estoy en el Polymer 2 clase 2 que es una carpeta que tenía abierta hace un instante y aquí dentro voy a hacer el comando Bower init esto no tiene específicamente que ver con Polymer y de hecho la inicialización de un proyecto es algo que te hace el CLI automáticamente sin que tú tengas que lanzar los comandos de Bower pero como digo vamos a hacerlo todo desde 0,0,0 para que veáis como crear una estructura de proyecto de una aplicación o un sitio web que estaríamos desarrollando con Bower me pide toda la serie de preguntas para inicializar o describir mi proyecto yo le voy a decir que sí a todo él me va a dar un archivo que se llama Bower JSON en el cual especifica cuáles son las características de mi proyecto luego una vez que yo tengo Bower instalado o inicializado mi proyecto con Bower quiero decir tengo que instalar Polymer esto lo hago con el comando Bower install menos menos save para que me guarde para que me guarde las dependencias dentro de Bower JSON y lo que hago es directamente lanzar ese comando y él lo que hace es descargarse la librería Polymer y la coloca dentro de mi proyecto aquí en Bower Components ya tengo la librería Polymer con todo lo que me ofrece esta librería en archivos por ahí bien y además el Bower JSON veis que aquí al decirle menos save menos save lo que me dice es que yo tengo ya dependencias de Polymer 2.2 o superior .2.0 o superior bien pues ya tenemos nuestro proyecto inicializado ahora si yo quiero utilizar Polymer en un componente tendré que utilizar HTML imports para trabajar con las dependencias y esto sí que lo vimos en la clase anterior vimos que utilizamos la etiqueta link con rel import y luego la href de aquella librería o aquel componente que estés utilizando dentro de otro componente cualquier componente de Polymer tiene la dependencia al menos de la librería Polymer entonces aquí tenemos nuestra etiqueta link que nosotros vamos a tener que colocar la diferencia es que en la otra clase nosotros vimos utilizamos la etiqueta link que nos iba al CDN de Polymer ahora vamos a utilizarlo la etiqueta link que nos vaya a la carpeta web components power components perdona aquí voy a crear de todas formas una nueva carpeta y voy a llamarle componentes bien la voy a meter dentro de clase 2 ahí vale ahí la tengo dentro de componentes voy a crear mi primer componente voy a hacer un componente y lo vamos a ir modificando para ir agregándole características un componente básico de de Polymer como dije tiene que colocarse siempre un archivo html .html y generalmente no debería colocar siempre un bion por lo menos para distinguirlo de cualquier etiqueta html que las etiquetas html no tienen guiones bien tenemos aquí instrumento guión musical .html y este sería nuestro primer componente para no copiar todo el código de un componente voy a mostraroslo aquí directamente en en el en el editor ¿de acuerdo? o sea copio y pego lo que es una plantilla un board de un esqueleto o un componente cualquiera ¿vale? entonces explico rápidamente para quien no estuvo en la clase pasada que aquí empezamos por importar las dependencias cualquier elemento componente de Polymer tiene por lo menos que incluir la librería Polymer y veis que la estamos trayendo de Bower Components barra Polymer barra Polymer Element luego tenemos la etiqueta DonModule que la etiqueta DonModule lo que hace es englobar todo lo que es la definición del componente que tiene básicamente dos partes la definición de la parte visual lo que es la vista que tiene generalmente un estilo y un html voy a poner aquí una etiqueta p pues para que tenga algo html este componente y luego la parte del script que es la parte funcional en la cual básicamente lo que haces es creas una clase de ES6 para poder definir el comportamiento de tu componente la forma que te va a tener tu componente y luego haces la línea esta de aquí que esto hace uso del API de los Web Components del API de Custom Elements que me permite definir lo que es el nombre de una etiqueta con respecto a su implementación que es la clase que hemos definido en el paso anterior el nombre de la etiqueta aquí lo pillas de plantillacomponent.is que es la clase plantillacomponent con este método que no es un método es un getter que me devuelve directamente el texto de la etiqueta del componente que yo puedo usar bien, voy a transformar de todas formas esto de aquí porque no se llama plantillacomponent mi componente y le voy a llamar instrumentomusical bien, aquí tengo definido mi componente y además la clase que implementa este componente también se llama plantillanombre no tiene sentido este nombre le vamos a llamar instrumentomusical y ya lo tenemos este sería nuestro primer componente que de momento cuando lo veamos solo va a obtener este html que es un párrafo y todo esto de aquí es simplemente la definición y el registro del componente pero de momento no hace nada nuestro componente no es nada más de lo que vimos el otro día voy a hacer de todas formas ahora un index en mi clase 2 index.html que sería mi sitio web y cada vez que quiero utilizar un componente dentro de un sitio web tengo que importarlo para importar un componente utilizo un html import que tiene esta forma tengo que decirle link real import y luego la ruta del componente que yo quiero utilizar que se llama instrumentomusical una vez que ya tengo importado el componente quiere decir que el navegador ya lo conoce sabe dónde está su código sabe cómo se implementa etc. pues yo puedo utilizarlo y si yo guardo esto debería de funcionarme mostrándome el resultado de este componente en funcionamiento que básicamente es mostrarme el párrafo este que pone comenzando para que esto funcione voy a utilizar el Polymer que lo que hace es proporcionarme un servidor web que yo voy a poder utilizar para conseguir conseguir que mi aplicación se muestre y vamos a ver no, perdonad voy a utilizar este servidor web esto lo podéis poner en cualquier servidor web porque es que no tiene la estructura de proyecto típica un proyecto de Polymer y voy a utilizar otro servidor web que se llama http guión server que si lo queréis vosotros instalar es un paquete de npm que está aquí npm http guión server pero esto lo podéis poner en cualquier servidor web que vosotros tengáis un apache que utilicéis para php o cualquier otro servidor web que estéis utilizando vuestros en local o en remoto básicamente esto lo instalas con npm install http server menos g para que te lo instale global y así creas el comando http server que he utilizado yo y una vez que está creado el comando pues simplemente ya puedes servir servirlos servir tus sus páginas a través de esta url en el puerto 8080 aquí lo tengo bien vamos a ver me voy a clase 2 se ha metido un clase 1 no es clase 1 esto lo del otro día clase 2 bien entonces ya tenemos ahí comenzando ahora con con esto ya hemos comprobado que nuestro componente funciona pero realmente no hemos hecho nada en especial que no hayamos visto en la clase anterior salvo que estamos utilizando un flojo de desarrollo un poco más coherente porque no estamos utilizando cdn sino que estamos utilizando bower para instalar las dependencias ahora sí vamos a empezar con los temas que ya nos ofrece Polymer y vamos a empezar hablando de las propiedades en Polymer tú puedes utilizar propiedades de los componentes que son básicamente los datos que el componente va a tener internamente para trabajar en este por ejemplo en este componente que básicamente lo que va a mostrar es un instrumento musical una ficha un instrumento musical pues podríamos tener una propiedad que es el nombre del instrumento y las propiedades en Polymer hay que decirles el tipo de dato que se espera en esta propiedad por ejemplo el nombre del instrumento sería una cadena bien cuando yo tengo una propiedad de esta manera de momento no la hemos inicializado no le hemos dado ningún valor yo tengo la posibilidad de aplicarle valores a la hora de usar el componente por ejemplo en el index punto html voy a cerrar por aquí archivos que no que me están molestando que no quiero en el index punto html cuando tengo aquí instrumento musical le puedo decir aquí el nombre que esto es una flauta por ejemplo ¿cierto? y ahora ya le estamos cargando lo que es el contenido a esa propiedad nombre que yo he declarado dentro de mi componente de momento no va a cambiar nada mi componente porque no estoy haciendo nada con la propiedad pero esto es importante porque vemos una de las primeras características de Polymer que es sincronizar lo que son atributos de la etiqueta con la que tú estás utilizando un componente con las propiedades que tú has declarado dentro del componente de esta manera esta propiedad nombre que no tiene ningún dato inicializado va a inicializarse con aquello que yo he definido desde fuera del componente al usar el componente primer dato hablaremos mucho sobre propiedades hoy y lo que voy a hacer es ahora hablar del segundo punto de las cosas que te ofrece Polymer que está muy bien que es el tema del binding de datos el enlace de datos en lo que es el template y el enlace de datos con respecto a lo que tienes en las propiedades hemos visto que tengo una propiedad nombre y esta propiedad nombre la he inicializado desde fuera con un nombre de un instrumento ahora podría utilizar esta misma propiedad dentro del template para volcar el contenido de esa propiedad nombre y simplemente pongo entre corchetes el nombre de la propiedad que en este caso se llama nombre que quiero volcar en ese punto del template bien pues vamos a ver bueno en vez de un párrafo lo voy a cambiar por un h1 ¿vale? h1 bien y ahora si yo actualizo me tendría que poner flauta no me muestra porque no debe estar actualizando y bueno ahí lo veis está poniendo flauta y esto son las propiedades y es y el bindeo a datos el bindeo de datos que te ofrece Polymer de las propiedades declaradas que las puedes volcar directamente en el template sobre las propiedades podemos definirlas de esta manera un nombre y le indicamos el tipo pero también podría utilizar otra manera de declarar propiedades como por ejemplo esta que vamos a ver ahora que es la clasificación en la clasificación del instrumento musical lo que voy a decir es si es de cuerda si es de viento o lo que sea en este caso me interesa a lo mejor por lo que sea decir no solamente decir que esta esta propiedad es de tipo string sino además voy a decirle que el valor de la propiedad es por ejemplo sin clasificar esto viene muy bien porque hay propiedades que a lo mejor no le quieres dar valores de clasificación y de modo que si cuando usas el componente nadie dice que tipo de clasificación tiene pues directamente te muestra que esta sin clasificar vamos a demostrarlo aquí simplemente volcando en un párrafo la clasificación los puntos y aquí vuelco el dato de la propiedad también entre dos corchetes clasificación vamos a ver entonces ahora la diferencia de mi código y dice aquí clasificación sin clasificar pero nuevamente si yo quisiera podría por qué no darle un valor desde fuera en vez de nombre flauta o sea solo definir el nombre puedo decirle clasificación que es igual es un instrumento de viento ¿ves? ahora dice clasificación viento bien y mi componente aparte de la clasificación yo quiero el nombre de la clasificación quiero tener que tenga también una descripción la descripción va a tener un tipo de dato string y no me hace falta que nadie me dé una descripción ¿vale? la voy a colocar por aquí descripción muy bien pues ya tengo mi componente creado con unas propiedades hemos iniciado las propiedades desde fuera yo creo que es un buen momento si tienes Álvaro por ahí para pasar alguna pregunta si ya generamos sí te paso por aquí a ver la siguiente por defecto Polymer Clear trabaja con Bower ¿alguna manera de trabajar con Yarn Y-A-R-M? bien cuando pasen a Yarn van a cambiar el número de versión de Polymer y la van a apoyar por Polymer 3 no sé el tiempo que hace falta para esto entonces el caso sería hoy para trabajar con Yarn podrías utilizar la preview release que tiene ya publicada sobre Polymer 3 que realmente Polymer 3 no cambia nada en Polymer 2 o sea es exactamente todo igual simplemente que utilizan otro tool otro tooling para en este caso Yarn utilizan Yarn y otra cosa que utiliza son los scripts o sea los módulos de Javascript para importar componentes además han avisado que cuando pasen la versión Polymer 3 van a crear un script que lo que hace es que va a pillar una aplicación y la va a transformar cambiando los HTML imports por los correspondientes scripts de los imports de Javascript con lo cual el paso va a ser automático así que en este caso habría que utilizar eso el preview de la Polymer 3 ¿Para qué sirve Bower? Bower es un gestor de dependencias que lo que hace es que te descarga dependencias y las guarda como has visto en la carpeta de tu proyecto en Bower Components y así cuando las dependencias yo las puedo instalar y desinstalar muy fácilmente las guarda en local y yo las voy utilizando la copia que tengo por aquí luego cuando las dependencias se actualizan yo soy capaz también de actualizar las dependencias y todo el mundo todos los desarrolladores del proyecto pues tienen un Bower JSON que indica cuáles son las dependencias de un proyecto luego le agregaremos otras dependencias y verás que cualquier desarrollador del proyecto pues podría saber las dependencias que tiene instalarlas con Bower Install y automáticamente esas dependencias serían todas a la carpeta del proyecto con lo cual se asegura que todos los desarrolladores de un mismo proyecto también trabajen con las mismas dependencias con las mismas versiones para que no de problemas de conflictos y etc. trabajamos esto muy bien al hilo y cursos en SQLite donde se trata de esto con más detalle muy bien al hilo de esto mismo cuando actualicen a YAR van a desaparecer polimer de Bower supongo que sí porque Bower en sí está está ya los propios desarrolladores de Bower están diciendo que utilices están recomendados utilizar otros gestores de dependencias entonces yo creo que sí que cuando se pase a Polymer 3 Bower ya no va a haber posibilidad lo que yo imagino es que los imports de HTML podrás seguir utilizándolos porque en definitiva está en el estándar podrás elegir entre imports de HTML o imports de Javascript pero Bower en sí yo creo que sí que ahí se lo van a se lo van a ventilar de un plumazo si quisiera hacer el deploy en un servidor dedicado ¿debo instalar Node.js o Polymer completamente en el servidor? no 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 necesitarías simplemente podría lo que deberías hacer sería generar el vamos a ver si tú estás haciendo una aplicación o estás haciendo un sitio web y tienes un conjunto de componentes lo suyo es que utilizas las herramientas de Polymer CLI para hacer un bundle o varios bundles con los componentes ¿vundles qué son? pues es un archivo de los componentes compactado que puede tener uno o varios componentes en sí y entonces tú lo que tendrías esos bundles te lo hace el Polymer CLI y tú directamente lo que harías sería subir al servidor esos bundles que bueno los puedes hacer por Git o por cualquier sistema de deploy que utilices tú normalmente entonces no tendrías que instalar Bower en el servidor dedicado no tendrías por qué es posible a ver que tengo aquí ¿es posible complementar BADIN con Polymer 2? no sé cuál es el BADIN con doble A ahora no caigo no recuerdo esto que era pero vamos perfecto bueno decirte que Polymer 2 lo puedes complementar con lo que tú quieras porque en definitiva lo que te permite es crear componentes que tú puedes utilizarlos en cualquier tipo de proyecto en el caso de BADIN pues veo que sirve para crear interfaces de usuario y sí en principio no habría ningún problema mira Polymer Web Components vale pues sí o sea el BADIN Elements de hecho utiliza Polymer ya o sea que por eso me sonaba así que sí que podrías perfecto o sea de hecho ellos lo utilizan para poder desarrollar esta las interfaces de esta gente vamos otra más por aquí el Polymer Build me genera cuatro directorios de bundle distintos ¿qué diferencia hay entre uno y otro? bueno esto es un poco más complejo de contestar vamos a ver el Polymer Build lo que hace es mirar el Polymer JSON que es un archivo de configuración ahí tú defines lo que es el app shell y defines cuáles son los fragmentos que en tu aplicación vas a tener que puede ser que tengan que ver con las vistas de tu aplicación las pantallas o con cualquier otro concepto entonces pues bueno lo que te digo que tendrías que modificar el Polymer JSON para poder definirle otra forma de trabajo además el propio Polymer Build no sé si te refieres a esto te genera distintos tipos de bundle para que se adapten a distintos tipos de servidores o distintos tipos de tecnología por ejemplo el HTTP 2 no hace falta que esté todo compactado al mismo archivo se puede perfectamente sin aumentar o sea sin bajar el rendimiento de la aplicación se puede perfectamente trabajar con con cientos de archivos en el mismo servidor. Así que esto, no sé si te refieres a eso, te genera el build, te genera diversas distribuciones que tú podías escoger una u otra. Esto lo veremos con más detalle en otras partes del curso. Ahora no tiene mucho sentido hablar de esto. Bueno, voy a... Podemos ir. Venga, sí. Entonces hemos visto propiedades, hemos visto que las podemos declarar de manera resumida simplemente indicando el tipo de la propiedad y de manera un poco más detallada indicando no solo el tipo sino el value. Además hay otra serie de posibilidades dentro de las propiedades que veremos quizás en la clase de este y lógicamente en el curso las veremos con todo detalle porque hay muchos tipos de propiedades que sirven para hacer cosas diferentes y que hacen cosas muy interesantes y te ahorran mucho código. Pero bueno, de momento esto es lo que tenemos, propiedades. Y luego tenemos el binding, que es básicamente el enlace de lo que es la propiedad, el valor de la propiedad a el template. Y son cosas que todo te está ofreciendo Polymer como librería encima del JavaScript nativo de los web components. Ahora vamos a ver el tercer ítem que os decía en la diapositiva anterior que podemos utilizar dentro de los componentes de Polymer, que es de manera declarativa definir manejadores de eventos para cuando el usuario interactúe con el componente. Voy a hacer un ejemplo de esto haciendo un evento click que voy a tratar dentro de este componente. Cuando haga alguien click en la descripción, yo voy a llamar a un método que se llama resaltar descripción. Resaltar descripción es un método en sí que tengo que codificar y esto lo haría como cualquier otro método dentro de mi clase. Bien, tendremos aquí un método, la definición de un método y este método hará lo que tengas que hacer cuando alguien haga click sobre ese párrafo. En este caso voy a hacer algo que no tiene mucha utilidad, pero simplemente voy a hacer que la clasificación, bueno, da igual, la descripción, que lo he hecho al final sobre el párrafo de la descripción, lo que era la descripción la voy a pasar a mayúsculas. Bien, cuando yo estoy trabajando dentro de métodos, puedo acceder a las propiedades del componente a través de this. This lo que hace es que me permite acceder a todo lo que este componente me ofrece, bueno, no solo a las propiedades, sino también los métodos, a lo que sería, se considera o se llama el API del componente. Entonces, yo puedo aquí perfectamente utilizar la propiedad descripción y trabajar con ella para lo que a mí me apetezca. Lo que voy a hacer es simplemente, he dicho que la voy a pasar a mayúsculas la descripción, pues bueno, pues hago this.descripción es igual a this.descripción y le ponemos aquí toUpercase. A ver si es esto así. Y simplemente paso la descripción a mayúsculas y el resultado de pasar a mayúsculas lo asigno otra vez a la propiedad descripción. Con lo cual, el propio template que está mostrando siempre el valor de la propiedad actualizado se modificará gracias al bindeo de datos. Vamos a verlo. Tenemos aquí la flauta. No tenía descripción. Tenemos que crearle una descripción a la flauta porque si no, no podremos tocar sobre ese párrafo. Una cosa, cuando una etiqueta empieza a tener varios atributos, es muy útil que la pongas así. Simplemente es una manera de mostrarla o de escribirla. No es necesario que lo hagas. Simplemente es para que se vea un poco la lista de atributos de una manera un poco más legible. Y ahora pongo a descripción es igual. La flauta es un instrumento como un tubo y lo que tengas que decir que es la flauta. Ahora, si actualizo, me debería mostrar la flauta es un instrumento como un tubo. Y si hago clic, que es lo que quería mostraros, es que me pasa a mayúsculas la descripción y cuando se actualiza el valor de la propiedad, pues automáticamente, gracias al binding, se autoriza el template. ¿Lo veis? Tengo aquí la descripción. Hago clic y pasa a mayúsculas. Eso es cómo hacer un evento sencillo. De manera declarativa, yo puedo decirle la etiqueta que sea y aplicarle el nombre de un método que será utilizado como manejador de eventos, en este caso del evento clic, sobre ese párrafo. El clic sobre ese párrafo me llama a ese método y ese método hace lo que tenga que hacer. Siendo que dentro de los métodos yo puedo acceder a las propiedades y gracias a la actualización de los valores de las propiedades pues se refresca el template y en definitiva, pues bueno, como estáis viendo, es una programación bastante simple y bastante ordenada. ¿Alguna preguntilla con esto de los eventos, Álvaro? Bueno, tenemos varias que se han generado, sí, en este tramo y en concreto de los eventos, la siguiente. Dice Jesús, he estado probando y he visto que cuando hago eventos onClick u onTap, si le intento pasar argumentos a la función desde el template, me lo ejecuta una sola vez y cuando se inicia el componente, perdón, me lo ejecuta una sola vez y cuando se inicia el componente. ¿Alguna forma de pasar parámetros a estos eventos? Sí, vamos a ver. Bueno, cuando tú haces un onClick que tiene un método, esto se parece, igual no sé si tú incluso lo has colocado, bueno, lo has colocado entre, con corchetes o con, o algo así por probar, se puede parecer a un binding y lo que hace es que realmente está, bueno, y ni siquiera, aunque no le pongan los corchetes, realmente lo que estás haciendo es ejecutar un método. Entonces, lo que tú dices, se ejecuta una vez, se ejecuta una vez y ¿cuándo? Pues me temo que al inicializarse el componente, porque realmente estás ejecutando algo. No se hace así, ¿vale? Cuando tú tienes que pasarle eventos, perdón, datos a los eventos, tienes dos alternativas. Una es utilizar el objeto evento, que no voy a explicar hoy, pero que está disponible, que te da información sobre el evento que se está produciendo. Con lo cual yo puedo ver el elemento sobre el que se ha pulsado y sobre ese elemento, pues a lo mejor sacarle datos que tengas en ese elemento. O, por ejemplo, sería un mecanismo. Y otro sería, pues, utilizar los eventos personalizados, que también veremos en el curso, en los cuales yo puedo lanzar todo tipo de datos cuando se ejecutan esos eventos. Son los dos mecanismos. Para hacer un evento personalizado, pues también es algo bastante sencillo. Se utiliza el propio dispatch event del JavaScript nativo y generalmente lo haces componentizando, haciendo un componente que se encargue de realizar esa funcionalidad. Es un poco más largo de ver. Pero, vamos, si vienes de Angular, verás que en Angular sí, aquí le puedes pasar datos, pero estos datos aquí no se trabajan de esa manera. Simplemente le podemos dar el nombre del método que vamos a utilizar como manejador de eventos. Y si quieres, por ejemplo, trabajar con el objeto evento, pues simplemente podemos hacer un E. O sea, todo manejador de eventos recibe el objeto evento y puedo hacer un console.log.de y ahí ya, pues encontramos toda la descripción del evento y entre ello, pues vas a encontrar datos sobre el objeto que... el tipo de evento y el objeto que produjo ese evento, etc. Entonces, si tú de ahí puedes sacar ese dato, pues sería una posibilidad. Y si no, componentizando. Pero bueno, no me da tiempo para verlo hoy. Muy bien. Una nota específica de este bloque, pero que dices, ¿se supone que todo esto se puede utilizar en un framework como Laravel? Claro, claro. En cualquier sitio web. Web Components lo puedes utilizar en cualquier sitio web. Laravel, WordPress, Drupal, cualquier sitio web basado en Java, basado en Python del lado del servidor. Todo esto lo puedes utilizar perfectamente. Así como también puedes utilizar componentes de Polymer dentro de aplicaciones, por ejemplo, en Angular que tengas desarrolladas y son capaces de interoperar los componentes de Angular con los componentes de Polymer desde la versión 2 de una manera bastante sencilla. Bueno, voy a continuar entonces explicando o mejorando este componente. No le he aplicado ningún estilo hasta ahora, pero lo voy a hacer, ¿vale? Voy a utilizar aquí unos cuantos estilos que tengo en mi instrumento musical, ¿vale? Simplemente para que lo muestre un poquito más bonito y además aquí teníamos... tenemos... perdóname, un spam barra spam en la clasificación. Correcto. Para que se adapte al template que yo tenía preparado antes de esta clase. Y ahora simplemente, bueno, gracias a estos estilos, pues mi flauta ya no se ve tan fea y se ve... bueno, la ficha de la flauta no se ve tan fea y se ve de esta manera, ¿no? Sigue funcionando exactamente igual. Muy bien. Pero no era esto lo que quería mostraros. Lo que quiero ahora mostraros es cómo trabajar con componentes que están disponibles dentro del catálogo de componentes de Polymer. Os hablé del catálogo hace un poquito y os dije que, pues bueno, el equipo de Polymer tiene muchos componentes que están puestos a nuestra disposición para hacer cosas de lo más variado. Hay un componente que es muy sencillo de utilizar que sirve para hacer pues un sistema que se colapsa. Se colapsa, o sea, se comprime y se expande. Bien. Aquí, entrando en ir o colapse, pues encontráis toda la descripción del componente, cómo se usa, tenéis un demo y podéis ver todas las cosas que se puede hacer con este componente. Bien. Ahora voy a utilizar yo más o menos este componente para poder implementarlo dentro de mi sitio y basarme en él para no tener que desarrollar yo a mano esa funcionalidad que es bastante básica y componentes que son muchísimo más complejos pero este es muy básico y muy fácil de utilizar que está bien para que comencemos. Leándole al más os explica cuál es el comando que yo puedo utilizar para instalarlo. Y lo que tengo que hacer es irme a a mi a mi terminal me voy a meter en la clase 2 perfecto estoy en la clase 2 y lo que voy a hacer es lanzar ese comando que utiliza Bower para instalar una dependencia en este caso la dependencia es PolymerElement IronCollapse lo voy a enter y lo que hace es descargarme el IronCollapse y no lo ha metido donde yo quería o esto no me lo ha actualizado mira si no me lo había actualizado ahí IronCollapse este es el componente que me ha instalado ahora Polymer me lo ha instalado Bower y lo voy a utilizar dentro de instrumento musical ¿para qué? para que cuando yo abra el instrumento musical solo me muestre el título y si pulso en el título ahí sí que me me despliegue toda la información del del instrumento ¿cómo se utiliza este componente? bueno pues te vienes la documentación lees un poquito y básicamente lo que es esto que tenemos un elemento que se llama IronCollapse y simplemente todo lo que pongas entre IronCollapse y barra IronCollapse pues va a ser información que se puede colapsar ojo para utilizar un componente que no se me olvide tengo que hacer el link link dos puntos import y tengo que decirle que me lo utilice dentro del punto punto me voy a la carpeta padre de componentes y luego a Bower Components y ya luego dentro de Bower Components tengo el IronCollapse y dentro de IronCollapse tengo el IronCollapse.html que es el componente que quiero utilizar así ya puedo utilizar el IronCollapse por aquí en principio si no me equivoco cualquier IronCollapse que tú tengas lo que hace es que de momento de manera predeterminada si no lo miras a la documentación hace que la información está colapsada no muestra nada pero ya luego en el API de este componente podemos ver cuáles son las propiedades con el API me refiero ya luego al ver la descripción completa del componente a todo lo que son las propiedades que me sirven para manipular ese componente y los métodos que me sirven también para manipular ese componente a través de su funcionalidad por ejemplo show me serviría para mostrar esto toggle si está mostrándose el colapse pues lo oculta y si lo está ocultado pues lo muestra son métodos que yo puedo utilizar sobre este componente en sí pero voy a hacer algo más sencillo que es acceder o utilizar la propiedad openEd openEd lo que hace es que es un boleano que si yo lo coloco openEd lo que hace es que esté abierto el IronCollapse y si no lo pongo lo que hace es que esté cerrado así que si pongo openEd directamente lo que hace es que oye está abierto muy bien entonces voy a hacer una cosa nueva por aquí que es que tenía hasta ahora propiedades que todas eran de tipo string tenemos muchos tipos de propiedades ahora vamos a hacer una propiedad distinta que es tipo boleano que va a indicar cuando está abierto el desplegable aquel del IronCollapse y cuando está cerrado voy a llamarle aquí desplegado y le voy a decir aquí que esto es un tipo bueno le voy a decir que es un type boolean y además le vamos a inicializar el booleano porque tenemos que darle algún valor inicial para que no se nos cuelgue nada bueno en el cual le vamos a decir false en principio va a estar no va a estar desplegado va a estar desplegado a false y aquí en open it voy a utilizar con un binding este booleano y decir aquí desplegado con esto lo que consigo es que mi IronCollapse para decirle si está abierto o está cerrado utilice la propiedad desplegado de mi componente que en principio está false con lo cual está desplegado pero yo podría perfectamente venirle y decirle que esto estuviese a true y lo que hará que es que en principio me lo mostrara desplegado bien así que voy a hacer ahora lo último que me falta que cuando pulse el h1 hacer un onclick que me permita plegar y desplegar el valor o el IronCollapse aquí ponemos un true vamos a ponerle un false de manera predeterminada y lo que voy a hacer es que cuando hagan click sobre este h1 voy a llamar a un método que se llama le voy a llamar toggle y este método de mi componente lo voy a implementar por aquí abajo que simplemente hará que la propiedad desplegado le asignará la negación de la propiedad desplegado o sea niega la propiedad desplegado y la asigna en la propiedad con lo cual esto va a ir cambiando intercambiado true o false dentro de esa propiedad y al intercambiar true o false dentro de esa propiedad por mecanismo de binding irá hasta el open it de IronCollapse y lo que hará será plegar y desplegar el desplegable actualizo y si hago click en flauta me lo muestra y si hago click de nuevo me lo oculta entonces hemos visto como con un componente que ellos ya nos ofrecen podemos hacer un comportamiento bastante sencillo pero bastante útil y bastante recorrido bastante que lo puedes utilizar en los lugares donde te apetezca y lo puedes utilizar bastante a menudo en aplicaciones en sitio web en interfaces de usuario etcétera bueno mientras me pillas alguna pregunta de interés voy a hacer simplemente una duplicación de este instrumento musical para que veamos que podemos colocar cualquier número de instrumentos musicales en mi en mi sistema y bueno cada uno pues pues puede tener sus cosas sus cosas cuerda y esto puede ser un tambor que es de percusión no dejo la descripción por no entretenernos pero bueno que vemos aquí que cada uno de ellos funciona con su con su iron collapse y cada uno pues tiene sus propiedades y sus definidas de manera como estáis viendo a través de al usar el componente bueno Álvaro hasta aquí tenemos alguna otra duda que quieras destacar si por ejemplo la siguiente ¿se puede usar Polymer para guardar información de recarga constante? si claro de recarga constante no sé exactamente a que te refieres pero tú puedes utilizar para todo lo que tenga que ver con cosas que haces en el navegador si te refieres a que yo pueda recargar en recarga constante recargar datos de un formulario de un API constantemente sí bueno o guardar datos de un bueno es que esto al final es lo que tú quieras desarrollar al final todo lo que puedas hacer con Javascript lo puedes hacer con Polymer no sé luego si nos matizas un poco mejor lo que quieres igual te puedo decir mejor como como se podría hacer o lo que sea pero vamos pues en principio sin ningún problema muy bien y el resto son preguntas si quieres más de contenido sobre lo que vamos a ver o no a lo largo del curso lo dejamos para el final perfecto entonces voy a hacer un segundo archivo hemos dicho que la gracia del desarrollo basado en componentes es que unos componentes utilicen a otros en este caso voy a hacer un componente que se llama listado de instrumentos musicales listado de instrumentos que lo que va a hacer es apoyarse en el componente instrumento musical para hacer determinadas tareas bien voy a copiar de nuevo el boilerplate de un componente y ahora vamos a cambiarle a esto el nombre que se llama listado instrumentos y aquí el nombre de la clase se llama con mayúsculas listado instrumentos este componente básicamente lo que hace es tener un listado de instrumentos musicales y visualizar en una lista entonces ¿cómo voy a poder hacer un listado? en principio para esto vamos a trabajar con un array otro tipo de propiedad que vamos a aprender por ejemplo instrumentos es de tipo array pero no voy a decirle solo que es de tipo array sino que además le voy a inicializar al array con algún dato es de tipo array y en el value las inicializaciones de arrays y de objetos en Polymer se tiene que declarar a través de funciones que devuelvan el array con los datos que tú quieres inicializar en este componente el array que quieres utilizar ¿vale? con esto ya hemos definido un array pero está vacío de momento no tiene mucho sentido igual que esté vacío entonces vamos a darle algún instrumento aquí aquí es que no encontraba el array para no escribirlo lo vamos a colocar ¡hey! ¿qué he hecho? para no escribir a mano ahí tengo mi array en mi array tengo como estáis viendo varios objetos con varios tipos de instrumentos tengo una guitarra que es de cuerda un tambor de percusión y un piano de teclado de cuerdas bien entonces ahora si yo quiero mostrar el contenido de ese array para para mostrar cada uno de los instrumentos podría basarme en el componente instrumento musical y a este componente que por cierto tendría que importarlo los puntos import instrumento musical a este componente le podría ir dando los datos del instrumento nombre es igual a el elemento del array punto nombre pero bueno generalmente no vas a escribirlo así uno a uno con distintos etiquetas sino que vas a querer hacer una repetición entonces voy a utilizar un nuevo un nuevo elemento que te ofrece Polymer que es el template de repetición la etiqueta template que no sé por qué no me la no me la pilla el emet pues bueno tiene un un tipo de template en concreto que te proporciona Polymer que es el template de repetición que se llama DOM REPEAT este tipo de template lo que permite es repetir un nombre o un número de etiquetas ahora estoy repitiendo una única etiqueta que tiene toda la complejidad de mostrar la tarjeta del instrumento musical pero podría perfectamente en esa iteración repetir un conjunto de etiquetas un árbol de etiquetas el que sea el caso es que el template de repetición tiene una propiedad que es el items en items le digo cuál es el array tiene que ser un array sobre el cual yo quiero iterar y pues para cada uno de los elementos del array utilizaremos este árbol de etiquetas en este caso una única etiqueta que se llama instrumento musical en items le voy a decir justamente que yo quiero iterar a través del array de instrumentos y luego defino a través de un binding de esta manera y ahora tenemos que dentro del template de repetición soy capaz de acceder a cada uno de los elementos del array esto se va a ejecutar una vez por cada uno de los elementos del array y dentro del template de repetición soy capaz de acceder a una variable que se llama items la cual es cada uno de estos elementos del array tenemos el item 1 el item 2 y el item 3 en la primera iteración obtendré los datos de este objeto en la segunda de este otro objeto y la tercera de este otro objeto bueno bastante bastante obvio pero claro el nombre no es items lo que quiero que sería todo el objeto es items.nombre ¿de acuerdo? luego tenemos también la descripción descripción y tenemos también el clasificación muy bien pues ahí lo tenemos yo a través de la repetición puedo acceder a cada uno de los items de este array y dentro de el template de repetición lo que tenga pues en la propiedad items tendré ese objeto actual ese objeto ese valor actual del array en este caso es un objeto lo que tenemos solo una cosa que es que para trabajar con el template de repetición tenemos que cargar otro de los otro componente que te ofrece Polymer y que no está en Polymer Element está en lib barra elements barra DOM repeat bien con esto ya hemos nos hemos cargado el código de este template de repetición con lo cual ya soy capaz de utilizarlo también he cargado el instrumento musical para poder utilizar este componente y ya creo que lo tendríamos ah no detalle más que es que ahora voy a quitar todos estos instrumentos musicales que he puesto aquí a mano vale bien y voy a hacer un a utilizar directamente el listado instrumentos link port listado perdón es punto barra componentes barra listado instrumentos aquí tenemos el listado instrumentos el import y el uso con lo cual teóricamente si actualizo algo está pasando por aquí porque me hace la repetición me muestra tres elementos pero no tiene ningún contenido en sí algún algún problemilla he tenido yo por ahí vale vamos a echarle un vistazo para ver dónde nos hemos equivocado así es que no es ítems es ítem vale control d es ítem ítems es la propiedad que yo utilizo para decirle cuáles son los ítems pero yo luego dentro de cada uno de los de las iteraciones de este template de repetición cada uno de los ítems en concreto lo obtengo con la variable ítem y veis aquí tengo la guitarra el tambor y el piano y cada uno de ellos pues como estaba definido en el propio componente pues tiene su sistema de mostrar y ocultar la información de este elemento una pregunta Miguel muy concreta de esta parte ¿este down repeat se actualiza en tiempo real o solo cuando se inicializa el componente con el array de instrumentos del value y continúa diciendo es decir si la clasificación de la guitarra a través de un evento cambia actualizaría el valor si yo agrego nuevos elementos a este array básicamente esto te crea un nuevo elemento y si yo luego hago cambio guitarra y lo actualizo el template de repetición también también me lo actualiza si sin ningún problema se hace en tiempo real pero un detalle que es que para que tú puedas actualizar en tiempo real el contenido de arrays o el contenido de objetos que están dentro de arrays o lo que sea tienes que utilizar unas propiedades unos métodos específicos del componente si yo manipulo si yo manipulo el array a mano no se va a actualizar automáticamente o sea si hago un push a este array y le agrego un nuevo elemento no se va a actualizar tengo que utilizar métodos específicos que me ofrece Polymer y esos métodos me aseguran que lo que es el bindeo de datos funcione cuando estoy trabajando con propiedades de objetos y con arrays eso lo vemos durante el curso pero vamos si se puede hacer lo que pasa es que bueno tiene la dificultad de que tienes que utilizar los métodos específicos que te ofrece Polymer para manipular propiedades y arrays propiedades de objetos y arrays muy bien ¿quieres que pase más preguntas? sí tengo por aquí más a ver ¿es posible debogear el código javascript de un componente? sí vamos a ver al hacer inspeccionar yo tengo aquí el componente este componente tambor ¿vale? si yo accedo aquí con $0 yo tengo aquí todo el el API de cosas que tiene este tambor por ejemplo is lo que va a decir instrumento musical a ver si on define it vale pues no no me está no está queriendo ir $0. vamos a ver cuál era el nombre y dice que es guitarra vale selecciono el primero es la guitarra vale y si llego sobre el segundo $0.nombre es tambor yo sobre este segundo bueno dar $0.nombre incluso le puedo poner aquí otra cosa y lo que me va a actualizar es el el sistema a través de las herramientas de desarrollador yo puedo acceder a cualquier a cualquier cosa que está dentro de estos componentes así como a cualquier cosa que está dentro del componente también podría acceder al iron collapse este vale si yo tengo aquí un $0 doy un enter y me dice que esto es el iron collapse este iron collapse yo puedo acceder a su propiedad .opened y me dice que es false porque está cerrado si yo utilizo el API del componente y hago aquí un toggle este toggle es el toggle que tiene el iron collapse yo lo que voy a hacer es mostrar este este componente así que bueno el propio las propias herramientas de desarrollo serían para depurar los componentes así como si tú ves sources dentro del sources aquí perfectamente tienes los componentes yo puedo aquí ¿por qué no? agregar puntos de ruptura en los scripts ahí está muy pequeño si venir aquí bueno pues cuando pase por aquí decirle pues que me haga que se interrumpa entonces al pasar por ahí ahí está pausa y aquí lo tienes y tú pues bueno con el watcher este con las herramientas de desarrollo igual que cualquier otra aplicación javascript pues puedes perfectamente hacer hacer la depuración de tu de tu componente más cosas por aquí ¿es posible usar diferentes templates para un mismo componente? por ejemplo un template vista para móviles y otro para escritorio? sí perfectamente aquí lo que probablemente querrías hacer es utilizar media queries y con las media queries pues muestras de una manera o muestras de otra si no te vale con media queries puedes por ejemplo utilizar hay un template que no es el template de repetición que es un template de DOMIF en el cual pues tú puedes decirle vale si esto es un móvil incluso con el con el componente de las media queries que hablé al principio de la clase no sé si antes de comenzar la grabación no me acuerdo ahora pues tú puedes saber si estoy mostrando un móvil y hacer unas cosas u otras y y tener un template DOMIF que te sirve y dice vale pues estoy en móviles pues esta parte de aquí y no me la muestres o me muestres esta otra sí perfectamente no habría ningún problema es algo bastante bastante sencillo de hacer no me da tiempo para verlo hoy pero bueno sí que se puede más cosas por aquí ¿cómo haces para que sólo tenga desplegado un instrumento? es decir que sólo haya un collapse open vale claro esto esto es un comportamiento que requiere de 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 otras de otras nociones que no tienen nada no tienen específicamente que ver con lo que estamos viendo hoy sino pues con otra serie de cosas como por ejemplo la interacción entre componentes la el paso de 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 propiedades de un bueno que sólo es decir que lo estamos haciendo ahora de componentes a otros pero en este caso en concreto lo que tú me estás lo que tú estás queriendo hacer es que lo que haría yo sería que la responsabilidad de mostrar y ocultar los componentes no la manejaría o sea no de no declararía el estado a nivel del componente instrumento musical sino que el componente que diría quién está mostrándose desplegado y quién no sería el listado de instrumentos para que al entonces lo que haría sería en el listado musical escalaría un evento para comunicar al padre que me han pedido mostrarme y el padre se encargaría de mandarle por por el api del componente mandarle que se mostrase uno de ellos y se ocultase los otros bueno en definitiva vamos a ver si consigo explicar que no lo he explicado muy bien pero cuando yo tal como lo tengo yo ahora la responsabilidad de mostrarse y ocultarse corresponde a instrumento musical entonces yo sé porque soy un componente de un instrumento yo sé cómo estoy yo pero no sé cómo están mis hermanos ¿vale? quien sabe cómo están mis hermanos es el el componente padre que es el listado de instrumentos entonces yo lo que haría sería en vez de yo mismo mandarme que me oculte o me o me muestre le voy a decir al padre que me han pedido mostrarme y el padre va a ser el encargado de ocultar todos mis hermanos y decirme a mí que le he pedido yo que me muestre que me muestre es no es difícil de hacer pero requiere otros conocimientos que no me voy a dar tiempo a ver en el día de clase de hoy pero que sí que tenemos durante a lo largo del curso de Polymer pues veremos varios ejemplos que hagan esto y otras cosas pues más complejas en definitiva tampoco es tan complicado pero no lo tengo hoy ahora ya el resto de la clase quería ver la parte del acceso a un API REST Sigo con más preguntas entonces trabajo con SharePoint para la creación de sitios contenido web ¿puedo usar Polymer para la implementación de contenidos? ¿SharePoint no me causará problema? En principio no si SharePoint muestra el contenido lo muestra un navegador tú puedes usar Polymer no veo ningún problema para usar Polymer porque realmente Polymer trabaja con el propio navegador que ya sea SharePoint el motor de la aplicación o sea cualquier otro motor es exactamente igual porque realmente si se ejecuta en el navegador yo voy a tener acceso al API de Web Components y a través de ese API es el cual con el cual se hace se implementa la librería Polymer no hay problema Una última ¿en index.html ya no haría falta importar el componente de instrumentos porque se lo importa desde el listado instrumentos? Estás en lo cierto este componente no hace falta importarlo porque la idea es justamente esa que mi componente listado de instrumentos se encargue de declarar todas las dependencias que usa las dependencias de Polymer y las dependencias de otros componentes que yo estoy utilizando mis propios componentes a su vez instrumento musical también utiliza el propio Polymer Element porque en sí es un elemento de Polymer y utiliza Iron Collapse como dependencia o sea que al final tú con que introduzcas o que importes la dependencia raíz de aquel componente que quieras usar ya luego las subdependencias están se ejecutaría en cadena ¿no? Una más y ya te libero para continuar ¿cómo haríamos para consumir esos datos del array desde una PIRES? Pues es justo lo que quiero mostraros ahora ¿vale? Muy bien entonces yo tengo por aquí un archivo JSON que voy a utilizar para traerme los datos de una PIRES a un instante que lo busque está aquí voy a crear aquí un nuevo archivo que se llame instrumentos.json voy a colocar dentro de clase 2 bien este JSON tiene todo este array que yo he preparado con un montón de instrumentos bien ahora voy a hacer aquí un nuevo terminal y voy a utilizar un proyecto que se llama voy a meter en clase 2 decía que voy a utilizar un proyecto que se llama JSON Server para crear un API REST en base al JSON que acabo de colocar en este proyecto ¿vale? bien JSON Server lo que hace es que tú le indicas el nombre del archivo que quieres utilizar como fuente de datos en este caso se llama instrumentos.json y él directamente lo que te expone es un API REST que puede hacer todo tipo de operaciones operaciones GET operaciones PUT operaciones DELETE POST etc. y funciona como un API REST estándar en este caso lo que tengo aquí es que si yo hago un GET sobre localhost 3000 barra instrumentos lo que me da es todo este todo este archivo pero si yo por ejemplo hiciese un post sobre instrumentos enviándole los datos de un instrumento pues me generaría un nuevo instrumento dentro de este JSON y en resumen JSON Server este paquete tenemos un artículo en desarrollo web lo hemos utilizado en otros cursos en SQLIT te sirve para crear API REST que te sirven para prototipar aplicaciones frontend digamos que este API REST lo puedes utilizar a modo de desarrollo del lado del cliente o sea para evitar tener que hacer todo un API pero no te ofrece diversas características necesarias que tenías que hacer del lado del servidor como por ejemplo sería la validación eso no te lo incluye pero viene muy cómodo pues para hacer este tipo de ejemplos rápidos ¿no? ahora mi instrumento musical no el listado de instrumentos voy a hacer voy a hacer una cosa para no perder tal como lo tengo hasta ahora con el array voy a copiar y pegar y voy a modificar este archivo bien en este archivo lo que quiero es acceder al API REST que tengo funcionando en local bueno pues para trabajar con solicitudes REC con HDTP en Polymer utilizamos otro componente que te lo da muy muy fácil que se llama Iron Ajax Iron Ajax es un componente en sí que permite de manera declarativa decir cómo es la solicitud que quiero realizar y el componente en sí pues ya te hace el REC es contra el servidor y te hace todo el trabajo sin que tú tengas que preocuparte por la parte del Javascript lo que viene muy cómodo y ahí me resulta bastante impresionante eso sí tengo que instalarlo en mi proyecto dentro de clase 2 vamos a poner aquí el comando que me permite instalar Iron Ajax y ahora dentro de mi de mi proyecto voy a voy a a utilizarlo a utilizar el Iron Ajax si os fijáis aquí en Bower Components debe haberlo colocado por aquí Iron Ajax aquí está pero si lo quiero utilizar dentro del listado de instrumentos pues lo tengo que declarar por aquí esto es un link dos puntos import y va a ser punto punto barra Bower Components barra Iron Ajax barra Iron Ajax punto HTML y el componente en sí es muy fácil de usar vais a ver Iron guión Ajax este componente en sí tiene la posibilidad no funciona de manera declarativa indicando en HTML todos los parámetros necesarios para poder hacer esa solicitud al servidor y os imaginaréis que bueno uno de los parámetros es la URL en el cual le indico el lugar donde tengo que consultar la información vamos a hacer un get a esta URL muy bien luego me permite decirle con un last response indicar qué es lo que voy a hacer yo una vez que la solicitud se haya completado el momento en que se haya completado esta solicitud lo que voy a obtener es un un dato un dato que bueno viene dado por esta por este array y este array lo que quiero hacer es volcarlo dentro de el array de instrumentos que por cierto ahora lo voy a lo voy a dejar vacío o sea voy a dejar el array inicializado pero el el return del array lo va a dejar lo va a devolver vacío el array o sea inicializarse este componente el array de instrumentos estará vacío está claro y lo que voy a hacer decía es que cada vez que yo termine de ejecutar esa solicitud get sobre ese sobre esa URL voy a volcar lo que me devuelva esa solicitud get el JSON que me devuelva generalmente si no lo indicas por defecto trabaja como esperando un JSON este Iron Ajax y el JSON que me devuelva lo voy a enviar a la propiedad instrumentos en este caso hasta ahora habíamos hecho siempre binding con dobles corchetes tengo que utilizar dobles llaves ups porque estoy haciendo un binding de dos direcciones en realidad es un binding de escritura estos bindios de aquí lo que hacían era el dato que estaba en ítem punto nombre por ejemplo viajaba hacia nombre leía el dato ítem punto nombre y lo ponía dentro de una propiedad aquí es al revés el dato viaja al contrario viene desde este componente hacia afuera hacia el padre por eso tengo que utilizar las dos llaves y las dos llaves es un bindeo de dos direcciones si el padre modificase algo viajaría hacia el AeroAjax solo que el AeroAjax no va a leer nada simplemente cuando llegue la última respuesta la va a escribir dentro de instrumentos instrumentos repito es un array que con cada última cada vez que se haga una solicitud a esta url lo que me devuelva la solicitud se volcará dentro de la propiedad instrumentos de este componente por último voy a colocar aquí un último atributo que es auto que sirve para que automáticamente cada vez que se setee una url dentro del componente AeroAjax haga la solicitud automáticamente sin que yo tenga que decirle por medio de javascript o nada simplemente hay una url pues si entonces voy a por ella voy a por el valor con esas tres configuraciones del AeroAjax yo soy capaz de acceder a ese API REST y hacer esa consulta GET para traerme los datos de los instrumentos a ver ahora si esto nos funciona a la primera y tenemos aquí que si actualizo pues mira tenemos aquí la guitarra vaya voy a quitar el punto de parada del debugger el tambor el piano el jambé y todo lo que tú quieras ¿vale? y esto todo te lo ha pillado del API REST ¿correcto? pues habéis visto que sencillo de manera declarativa sin tener que escribir una línea de código soy capaz de acceder a un API REST en este caso es lo más sencillo hacer un GET pero bueno también a través del mismo componente yo puedo definir métodos puedo indicarle un body en la solicitud y en definitiva puedo hacer todo lo que yo quiera de una manera muy sencilla a través de atributos de un componente Iron Ajax y por debajo Iron Ajax ya se encarga de hacer la solicitud sin que yo tenga que trabajar con el Javascript ¿preguntas por ahí Álvaro? Preguntas tenemos vamos a ver si ese JSON fuese un servicio y los datos se tuvieran que actualizar Iron Ajax podría repetir la petición sin necesidad de hacer F5 vamos a ver esto es la pregunta o sea la respuesta es sí y no depende bien en principio Iron Ajax hace la solicitud una vez y no la vuelve a hacer ¿cuándo va a hacer solicitudes adicionales? por ejemplo si yo cambiase de manera por ejemplo mira esta solicitud Iron Ajax si yo le pongo instrumentos y le pongo aquí un 3 me vaya no no tiene un instrumento 3 bueno no me lío si yo cambio la URL y pongo cualquier cosa a través de la de un de un evento que pulsa un botón y me cambia la URL pues yo directamente al estar automático Iron Ajax va a hacer la solicitud pero no va a hacer la solicitud por sí mismo no hay manera de que automáticamente que pueda hacerlo entonces ¿cómo lo harías? podrías utilizar repetidas veces con un temporizador o algo así que te que te pida la la información x veces lo que pasa es que muchas veces estás recargando y haciendo llamadas al servidor innecesarias o bien pues cuando sepas que eso actualizado por ejemplo acabo de hacer una actualización de un dato y sé que ha actualizado ese array pues entonces llamar Iron Ajax de nuevo que Iron Ajax en sí tiene un componente perdón un método que es el método Generate Request si no me equivoco vamos a ver aquí Iron Ajax en la documentación en las propiedades en los métodos son todas las propiedades que puedes hacer y ahora todos los métodos Generate Request podría implementar o hacer diversas llamadas a Generate Request de manera iterativa para que él vaya haciendo siempre la solicitud al mismo punto o bien cuando yo sé que realmente ha cambiado la información ejecutar un Generate Request porque sé que acaba de actualizar un dato que lo han borrado o lo ha insertado o lo que sea y ya luego si tú quieres implementar esto de manera que automática que cada vez que el dato cambie pero yo no tengo manera de saber cuándo ha cambiado pues aquí ya la cosa se complicaría porque tendrías que utilizar algún mecanismo adicional por ejemplo trabajar con sockets o algo así que el servidor te dé un evento cuando esto sea modificado o bien utilizar algún tipo de de base de datos lo más lo más lo más adecuado para estos casos sería utilizar algún tipo de base de datos de tiempo real como por ejemplo Firebase que ya ya sí ya está pensada para esto para que tú no tengas que hacer reques al servidor cada vez que el dato cambia sino cada vez que cambia el servidor directamente te manda de nuevo la información no sé si me ha explicado más o menos serían esos escenarios a los que puedes estar implementar diversos mecanismos para poder resolver ese problema entiendo que haciendo dinámica la URL podría usar un solo Iron Ajax para varias peticiones ¿es así? sí podrías perfectamente pero usar varios Iron Ajax para distintas peticiones no recargaría tu 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 código tanto porque realmente el componente está implementado una vez el código se ejecuta lo tienes una vez y tú puedes hacer tantas instancias de un Iron Ajax como tú necesites porque claro si yo utilizo digamos que tengo instrumentos y tengo clasificaciones de instrumentos y tengo usuarios que trabajan con instrumentos y yo utilizo siempre el mismo Iron Ajax este Last Response que está volcando la información en instrumentos también debería cambiar a veces me volcaría información en instrumentos a veces me volcaría información en usuarios a veces la volcaría información en tipos de instrumentos ¿me entiendes? entonces el Last Response este Binding no te no te funcionaría no hace falta utilizar Last Response tú puedes hacer el Generate Request y cada vez que se genere el Request recibir la información como una promesa y ejecutar código obteniendo los datos de la solicitud HTTP que se haya producido entonces podrías básicamente sí podrías utilizar seguir utilizando un Iron Ajax pero requeriría un poquito más de código y no te permitiría hacer las cosas declarativas como estamos haciendo aquí de una manera tan cómoda ¿sería posible que el Iron Ajax hiciera la solicitud en respuesta a un evento por ejemplo un click? sí, claro yo por ejemplo no tengo instrumentos musicales esto es muy fácil de hacer lo podemos ver directamente ¿ese es el template de repetición? no, voy a hacerlo fuera voy a tener un button el button este va a tener un click que es obtener ¿vale? perfectamente recuperar datos esto simplemente es el texto del botón ahora en obtener bueno voy a quitar aquí el auto para que no me haga automáticamente la solicitud y ahora dentro del método obtener voy a definir el generate request el método voy a implementar el generate request o invocar el generate request dentro del componente Iron Ajax para acceder a componentes que tú tengas por aquí lo más cómodo es que le pongas un ID y automáticamente Polymer cuando tú generas un componente con un ID en este caso y de Ajax yo puedo acceder al componente .this.dollar y el identificador que en este caso es Ajax y luego a partir de ese identificador ya tengo el componente Iron Ajax con todo el API del componente eso quiere decir que yo puedo acceder a todas las propiedades y métodos que están dentro de este componente aquí no me está mostrando el generate generate request y quizás debería pero vamos a probar y simplemente con esto va a hacer la solicitud al servidor como respuesta a un clic teóricamente vamos a ver si lo hemos hecho bien a la primera recuperar datos pulso y ahí los tengo muy bien otra cosa muy interesante lo que pasa es que que no lo vamos a llegar a ver porque esta solicitud la hace a un API Res que como está en local te lo muestra enseguida pero bueno hay una propiedad que es loadIn que tú lo puedes poner aquí a una variable en este caso también diríamos un doble binding porque lo que quiero es que trabajar con el loading y yo aquí por ejemplo le pongo aquí cargando y cada vez que el área de IAX esté trabajando esté en medio de una request cargando la propiedad cargando que no la tengo definida habría que definirla por aquí cargando que sería un booleano se pondría true y ya luego sabiendo que esto está true pues con un template de DOMIF podría decirle vale si estás cargando pues entonces muestra el típico spinner o incluso hay un componente aquí que es el paper spinner que lo que crea es justamente la típica ruedita esta y simplemente al atributo active del paper spinner le puedo asignar igual a cargando y entonces este a paper spinner simplemente se mostrará y se pondrá a rodar cuando la propiedad cargando que del componente se está utilizando y la propiedad cargando te la setea digamos te la inicializa y le da valores va cambiando los valores el componente iron ajax no voy a terminar el ejemplo pero vamos es bastante bastante sencillo no puedo entender pero vamos simplemente es bueno para que lo veáis un poco mejor no voy a no voy a traerme el componente paper spinner pero aquí diríamos active es igual a cargando cargando y así veis como utilizando los componentes de polymer por medio de bloques pues yo puedo implementar toda esta estos comportamientos algo más por ahí Álvaro si y como harías la autentificación de usuario con el iron ajax o es con otro componente vamos a ver iron ajax te sirve para hacer todo tipo de consultas si es una consulta o una autenticación de un usuario habrá una ruta en tu backend a la que yo le mandaré los datos el usuario y la contraseña y el backend me devolverá una respuesta y la respuesta la recuperaré a través del last response o cualquier otro mecanismo que utilices para gracias al API del iron ajax para recuperar esa respuesta entonces si utilizas el mismo iron ajax lo que pasa es que la url va a cambiar y además le vas a tener que andar dándole un body en la solicitud con un cuerpo para enviarle al servidor los datos de usuario y la contraseña y al servidor a lo mejor te responde un token y ese token lo puedes guardar dentro de un componente local storage o lo que tú quieras hacer y trabajar con ello esto lo vamos a ver pero más adelante no ahora no más cosas por aquí ¿tendría sentido crear un componente a modo de servicio que solo se dedicara a devolver las peticiones de instrumentos otro a peticiones de músicos etcétera o quedaría redundante quedaría innecesario bien vamos a ver el generalmente sí que va a ser interesante porque estamos en un estamos en un demo de Polymer pero cuando esto se empiece a complicar vas a tener un árbol de cientos de componentes para hacer el marco de una aplicación y muchas veces los instrumentos los necesitas en varios componentes no solo en uno y entonces sí que es interesante que tengas un componente que recibe los instrumentos que opera con ellos y que ofrece información a varios componentes de la aplicación no solo a uno y eso es bastante sería bastante útil que esto lo tuvieses dentro de una especie de servicio que no sería un servicio sino que sería un componente que no tiene representación es decir un componente que no tiene template o sea no tiene template pero simplemente expone ya sea por binding o ya sea por otros mecanismos que también veremos más adelante que expone hacia cualquier otro componente de la aplicación expone los datos que necesitan que necesitan esos componentes o sea los instrumentos los usuarios clasificaciones de instrumentos o lo que sea una más si quieres ya te dejamos continuar para hacer peticiones post por ejemplo de un formulario utilizarías el Iron Ajax u otro componente sí el Iron Ajax también perfecto pues tenemos alguna más pero si quieres lo dejamos para el final de todo a ver el method aquí debe estar en la M aquí method lo por defecto es get pero si tú quieres hacer post put delete pues utilizas method simplemente habría que venir aquí al componente y decirle hay el method es igual a pues post ya directamente haces un post contra esa contra su url que en este caso no me no funcionaría mucho porque bueno no me devolvería la raíz de instrumentos que yo necesito sino el este vamos haría un post como si yo intentase crear un nuevo instrumento que no tendría mucho sentido para este ejemplo pero sí que lo veremos más adelante pues como hacer post y trabajaremos con con este tipo de de APIs de una manera más detallada y también con autenticación y todo eso por supuesto bueno Álvaro yo realmente ya había terminado con esto lo que lo que había preparado para el día de hoy que es bueno como para para hablar un poco así de lo que hemos visto hemos hemos trabajado un poco con todo lo que nos ofrece Polymer 2 hemos hecho esta clase ¿no? y hemos visto cuál es el flujo normal de desarrollo con Polymer 2 para un sitio web luego para desarrollar aplicaciones también lo veremos en este mismo curso cómo hacer aplicaciones sencillas y cómo hacer otros tipos de estructuración de los archivos de la aplicación que nos ofrece el Polymer CLI que introduje al principio y hemos visto cuáles son las principales las tres principales características de los elementos de Polymer hemos visto cómo hacer declaración de propiedades cómo hacer binding o data binding para los datos que tengo las propiedades enviarlos al template hemos visto cómo trabajar con eventos dentro de componentes de una manera sencilla y otras cosas que bueno que tenemos que ver también sobre eventos en general todo lo que hemos visto sobre el curso ha sido en modo de presentación y luego el resto de las clases del curso pues bueno iremos mucho más profundidad para ver todos los detalles pues eso temas de eventos temas de binding que hay mucho más que ver sobre todo esto que se ha visto así un poco a modo de introducción y luego hemos visto también otra cosa muy interesante que también quería mostraros es cómo a través del catálogo de componentes de Polymer yo puedo basarme en ellos para hacer de una manera muy sencilla comportamientos que me ofrecen ya sin que yo tenga que desarrollar nada y de manera declarativa como habéis visto de una manera muy sencilla yo puedo atacar esos componentes del catálogo de Polymer y realizar ese tipo de comportamientos que puedan ser útiles y recurrentes en todo lo que son el desarrollo de las aplicaciones en general y de componentes complejos y bueno a lo largo del resto del curso pues como decía vamos a ir mucho más en detalle viendo cosas que tienen que ver con eventos el binding veremos los observers para hacer programación reactiva que vienen realmente bien para poder reaccionar a cambios que ocurran en cualquier componente o en componentes padre componentes hijos trabajaremos con estilo de componentes veremos los mixing que nos permiten compartir código entre distintos componentes y por último aprenderemos testing de componentes bueno por último tenemos una práctica en la cual resolveremos un ejercicio complejo en el cual trabajaremos con varios componentes y haremos que ellos se comuniquen entre sí y haremos pues básicamente un ejercicio más complejo que que cada uno de vosotros resolveréis y que veremos cómo se resuelve para para que bueno para terminar el curso de una manera bastante práctica y bueno como habéis visto las clases son en directo siempre podéis hacer todo tipo de preguntas y además pues luego lo importante es que vosotros con este contenido practiquéis para poder realmente asimilar los conceptos que se van viendo durante el curso y realizar las preguntas que queráis al profesor y si no podéis asistir a las sesiones en vivo podéis también consultarlo a través de las grabaciones aquí en la pestaña de contenido vais sirviendo bueno de momento solo tenemos la clase 1 que fue la del jueves pasado que está gratis para cualquier para cualquier persona y ahora dentro de poco veremos la clase 2 y ya luego el resto de las clases pues serán para las personas que quedan con nosotros en el curso completo de Escuela IT a partir del contenido de este curso también hay que comentar que tenemos el curso de desarrollo de aplicaciones en el cual pues continuaremos con esta base sólida de Polymer continuaremos aprendiendo lo que sería el desarrollo de aplicaciones y aquí en el marco una aplicación compleja pues haremos cosas más utilizando los componentes de Polymer más trabajo con el API REST cómo actualizar autenticar y autorizar y gestionar autorizaciones a través de token de JSON Web Tokens para que nuestra aplicación pueda tener autenticación y se mantenga la autenticación a los distintos puntos de la aplicación cómo realizar aplicaciones progresivas con todo el cacheo los service workers y todo eso que te ofrece ya los navegadores muchos navegadores trabajaremos con patrones de diseño Redux además otros patrones de diseño iremos implementando a través de servicios a través de cosas a lo largo de estas sesiones y luego aplicaremos también Redux en una clase y cómo llevar aplicaciones de Polymer a producción para trabajar con el tema del build del Polymer ver cuáles son los distintos bundles que vas a producir cuáles son los el bundle el shell el shell de la aplicación que es digamos todos los componentes que necesitas para el arranque y luego todos los componentes que necesitas para cada una de las secciones el cacheo el precacheo bueno muchas cosas que están por ahí y que lógicamente requieren bastantes más sesiones para poder para poder verlos y esto lo veremos a partir de enero próximo ¿de acuerdo? Entonces Álvaro pues pregunta si me queda por ahí alguna cosa que ver sobre el contenido del curso Sí Perfecto hacemos un repaso de las preguntas que me han quedado por ejemplo los properties son tipo JSON ¿estos pueden ser importados o ejecutados directamente desde un API REST? Bien creo que es lo que hemos visto ¿no? Es que no sé si entiendo bien la pregunta pero creo que es lo que hemos visto en el último bloque que los properties no dejar de ser un JSON que he escrito ahí a pelo y que los traigo desde un API REST sino que me la vuelva a formular porque realmente no la amo Perfecto ¿qué diferencia tendrías entre inicializar con value y con computed? Inicializar con value y con computed vale sí hay un tipo de propiedades que no hemos llegado a ver hoy porque bueno nos venía un poco grande para poder verlo en todo lo que es la sesión que son las propiedades computadas las propiedades computadas tienen una característica que es que tú puedes definir un método con unos parámetros cada vez que los parámetros de ese método cambian los parámetros van a ser otras propiedades y cada vez que cambian la propiedad computada se va a ejecutar y me va a devolver el valor nuevo para esta propiedad sirve para hacer programación reactiva y de una manera muy sencilla y con alto performance producir que cada vez que alguna de las propiedades de mi componente se modifica yo pueda modificar automáticamente otras propiedades del componente y eso por supuesto repercutiría en el template mostrando sus valores actualizados de las propiedades en definitiva las propiedades inicializadas con value que es lo que hemos hecho en el día de hoy aquí se inicializan cuando el componente se crea las propiedades computed que se se inicializan una propiedad computada tiene esta esta forma computed y le indico el nombre de un método computar y los parámetros que por ejemplo puede ser cargando que yo quiero que cada vez que cambie la propiedad cargando que se ejecute computar y que se genere un nuevo valor para esta propiedad instrumentos que es la propiedad computada entonces en definitiva estas propiedades con value se ejecuta una vez al inicializarse el componente y con computed se ejecuta cada vez que cambia el parámetro o los parámetros de propiedades que tú estás declarando al hacer esta declaración de computed va por ahí esto se ejecutaría una vez cada vez que cargando o cada vez que p2 se cambia su valor cambia su valor si eso es ¿cómo se muestran los errores de import a la hora de ejecución? bueno a la hora de ejecución cuando tienes un import que no te funciona imagínate que yo me confundo y no importo el instrumento musical bien si no importo el instrumento musical ¿qué va a pasar? fijaros que ahora en elements instrumento musical es un componente que tiene un shadow root ¿vale? ahora si yo hago esto instrumento el estado de instrumentos lo abro y shadow root no lo tengo o sea vamos aquí el done repeat voy a tener un es que ni siquiera ni siquiera me aparece porque ni siquiera ni siquiera lo entiende no no sé bien quizás no ha sido buen ejemplo vamos a hacer un fallo en el import en el index y nos hemos equivocado al importar el componente listado de instrumentos y simplemente el body el listado de instrumentos ves que no tiene el simbolito para que yo despliegue es como lo trata como si fuese un div una división otra cosa que a veces hago bueno aparte que tienes aquí el get no phone si yo hago aquí un dólar cero me dice listado de instrumentos y si yo hago dólar cero por ejemplo esto tenía un una variable que era instrumentos instrumentos no me sale me dice un define entonces digo vale porque me da un define es que no me está pillando la variable instrumentos la propiedad de instrumentos que tengo aquí ¿por qué no me la pilla? pues es porque realmente te has equivocado en el import eso por un lado vamos a ver dónde está el import si yo ahora ahí vuelvo actualizo y ahí listado de instrumentos ya tiene la posibilidad de desplegarlo ya puedo ver lo que tiene por dentro bien y ahora si yo hago listado de instrumentos dólar seleccionando si he listado de instrumentos dólar cero punto instrumentos ya me dice que esto es un array que bueno tiene longitud cero de momento pero si yo recupero los datos y hago dólar cero instrumentos pues ahí ya tiene ocho elementos que son estos de aquí y ya luego si me estabas diciendo que tengo un error en un import por ejemplo aquí me equivoqué y en vez de yo qué sé aquí en vez de un una coma le puse un punto y coma pues ahí me va un error en un error de en la consola y bueno me dice que que la línea 40 de listado de instrumentos pues hay un punto y coma que nos espera pues es que me equivoqué y es una coma más preguntas más preguntas por aquí entonces los web components ¿puedo incrustarlos en mis otras aplicaciones que están desarrolladas como en Angular Preface Badding? sí desde luego exactamente es una de las mejoras incorporadas en Polymer 2 la posibilidad de interoperar con otras librerías de una manera mucho más sencilla muy sencilla puedes perfectamente utilizarlo en cualquier aplicación Angular y es el objetivo de Polymer que tú no hagas que aunque puedes reemplazar con Polymer o sea Angular perfectamente con Polymer y hacer las mismas aplicaciones que haces con Angular utilizando solo web components la idea es que con web components en general no solo con Polymer web components como es javascript nativo lo puedes utilizar para servir como plataforma de desarrollo de componentes utilizables desde cualquier tipo de aplicación en cualquier framework aplicaciones actuales que tengas en Angular en React en Vue etcétera muy bien más cosas por aquí ¿cuánto dura el curso? bien el curso son 11 clases de las cuales ya hemos hecho dos salvo que le pongamos algún contenido extra o lo que sea que a veces se puede generar no importa juntarnos más y hacer más sesiones y tal y cual cuando esto veamos que pueda tener necesidad pero bueno son 11 clases de las cuales hemos visto dos así que son 9 clases adicionales a las que hemos estado viendo con más o menos el contenido que habéis visto hasta aquí en la página de Square en el curso de Polymer entonces y luego si me preguntas en tiempo pues bueno esto lo vamos a dar más o menos en un mes de tiempo menos de un mes porque vamos a lo acabamos antes de que nos vayamos de vacaciones para navidad o sea no sé si Álvaro tú tienes más idea de según el calendario inicial que habíamos proyectado cuando acaba sí pues lo dicho a falta de que podamos concretar el día porque se puede celebrar alguna sesión extra el último día de clase sería el próximo 20 de diciembre 20 de diciembre muy bien perfecto y es que además no tenemos clase todos los días aquí vamos a tener por regla general miércoles perdón lunes miércoles y viernes los días de clase por eso acaba el 20 si hacéis cuentas y luego yo no sé el puente este de diciembre ahora no sé cómo va a quedar pero vamos en España tenemos puente en diciembre y hay unas grandes fiestas pero bueno vamos a ver cómo cómo encajamos las clases vale aunque hemos visto también los contenidos hay alguna pregunta en concreto sobre ellos sobre temas que vamos a ver si quieres te la paso dice en el curso vamos a ver cómo trabajar con Polymer y Angular no lo vamos a ver pero lo podemos lo podemos organizar para ver algún ejemplo sin ningún problema vamos Polymer y Redux en Redux eso va al curso 2 pero en el curso 1 se puede agregar Polymer y Angular porque no lo tengo verdaderamente en el temario pero lo podemos ver porque sin ningún problema se puede hacer y los controlo los dos o sea que sin ningún problema patrones de diseño para trabajar con componentes Polymer eso lo vamos a ver más en el bueno vamos a ver en el curso 1 vamos a tener patrones de diseño para trabajar con componentes por ejemplo el patrón mediador que especifica cómo deben conversar el árbol de componentes entre sí componentes y los hijos y los padres cómo debe fluir la información luego en el curso 2 vamos a ver más patrones de diseño orientados a aplicaciones como por ejemplo Redox y iremos aplicando muchas muchas prácticas que yo he ido a lo largo del desarrollo de la experiencia de desarrollo de Polymer pues he ido viendo que me facilitan el trabajo para hacer aplicaciones y componentes que también te sirven pues para hacer cosas como por ejemplo lo que estábamos diciendo antes compartir un estado de la aplicación entre varios componentes sin necesidad de tener que hacer un binding de ese estado a todos los componentes digamos que hay componentes que me sirven para poder insertarle datos y yo poder acceder datos desde donde quiera en cualquier punto de la aplicación en cualquier punto de mi árbol de componentes todas esas cosas las iremos implementando aunque en este curso nos vamos a detener más en los patrones de comunicación entre componentes y en el siguiente nos vamos a ver ya en el marco una aplicación cuáles son esos patrones de diseño Soy nuevo en la escuela IT las clases son siempre como hoy con horario definido para verlas en directo explicaciones el curso tiene alguna acreditación la suscripción mensual anual incluye los cursos que se imparten o solo los pasados Bueno muchas preguntas a ver si no me olvido de ninguna las clases son como esta hay un horario en el cual se convoca a los estudiantes pero no obstante tiene los vídeos para verla en cualquier momento puedes asistir a las clases y preguntar en directo pero si no tienes la oportunidad pues puedes preguntar a través de la del sitio web donde ves los cursos las ¿el curso tiene acreditación? certificado entiendo Sí existe la posibilidad de hacer un examen y que te da una una acreditación sobre si has pasado o no has pasado con éxito las preguntas del examen y eso eso en definitiva es lo que nosotros podemos ofrecer luego ¿subscripción? ¿la suscripción mensual o anual incluye los cursos que se imparten o solo los pasados? Sí por supuesto incluyen cualquier curso que ya se haya realizado que lo vas a ver a través de las grabaciones y cualquier curso por supuesto que se convoque durante el tiempo que dure tu suscripción van a llegarte los accesos a las clases y vas a poder acceder perfectamente a cualquiera de esos contenidos el curso lo imparte Miguel Félix o ambos muy bien dentro del contenido de las clases imparto yo todas las clases salvo la clase de testing de componentes que la imparte Félix entonces la respuesta es ambos lo que pasa es que yo mantengo el número de clases menos uno 11 clases 10 clases son mías y una es de Félix muy bien y dos más por aquí cuando sería la próxima clase que es el próximo miércoles y qué extensión de code utilizas para autocomplementar los imports vaya por el tema de los imports utilizo esta que es el perdón esto no es de angular el path intelligence esta de aquí perfecto pues muchísimas gracias Miguel esas son todas las preguntas y nada fenomenal la sesión muchas gracias Álvaro y también muchas gracias a todo el mundo que había estado con nosotros en esta sesión me alegro de que habíamos recibido tantas preguntas que la verdad es que siempre agregan valor a las clases lamento en las que no he podido contestar con todo detalle porque son cosas que vamos a ver y que requieren pues tiempo para poder verlas con calma y con todo el detalle que hace que hace falta ¿no? pero bueno yo creo que por lo menos así personalmente me siento bastante satisfecho del grado al que hemos llegado y de la aplicación del componente que hemos conseguido construir en poco tiempo y que nos ha dado yo espero una buena idea sobre las posibilidades y la facilidad del desarrollo con Polymer que yo creo que o personalmente opino que está al alcance de cualquier persona que desarrolle que tenga un ligero conocimiento de Javascript pues tiene la posibilidad incluso cualquier persona que haya estado trabajando con JQuery habéis visto como crear componentes es muy muy sencillo y esto sustituye con creces y con muchas mejoras a los plugins de JQuery y la comunidad de desarrollo de Web Components podéis verlo en webcomponents.org está constantemente sacando nuevos componentes nuevas herramientas nuevos catálogos no solo el equipo de Polymer sino un montón de bueno una comunidad enorme que está haciendo un gran trabajo para que cada vez el desarrollo basado en componentes sea más lo que queremos que sea que es juntar piezas como habéis visto y con esas piezas construir cualquier tipo de componente cualquier tipo de aplicación así que bueno yo creo que estáis o no estáis en el curso ya sabéis bien lo que es Polymer y cuando lo queráis aprender con todo el detalle ya sabéis donde estamos aquí en Escuela IT y en desarrolloweb.com y podemos ofreceros toda toda la información que vosotros necesitáis para poder desarrollar por vuestra cuenta cualquier tipo de componente y aplicación basada en webcomponents y Polymer un abrazo entonces una última cosa cuando veáis el vídeo en Youtube no se os olvidará el botoncito de me gusta que bien poco os cuesta y a nosotros nos hace bastante felices un abrazo y hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo